¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, 8 y 3 minutos de la mañana de este martes 29 de octubre. Yo soy Diego Rivera, Ángel de Jesús, está al frente del control técnico en una mañana en la que vamos a arrancar, como siempre, repasando las noticias más destacadas de la actualidad informativa en Valladolid, hoy junto a Alberto Sánchez Casado. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Diego. Valladolid ya tiene aprobada la forma definitiva de su zona de bajas emisiones. El Pleno Municipal, celebrado ayer, dio el visto bueno a la nueva ordenanza que entrará en vigor el año que viene. En el debate se volvieron a repetir los argumentos a favor y en contra de esta zona. Los grupos que forman el equipo de gobierno, PP y Vox, defendieron su proporcionalidad, consenso e insistieron en que la calidad del aire de la ciudad es buena. Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Movilidad, y Víctor Martín, concejal de Vox. Entonces, Valladolid está en la cabeza de la aprobación definitiva de las zonas de bajas emisiones. Valladolid está en la cabeza. Con esta aprobación definitiva que ahora hacemos, vamos a cumplir los objetivos. Los indicadores de calidad del aire nos siguen diciendo desde hace años que la cadera del aire de Valladolid es buena y cumple con las exigencias de la ley actual y están ya muy próximos a cumplir las futuras directivas aprobadas por la Unión Europea. Esto nos legitima para reducir el área inicialmente definida de 3,4 kilómetros cuadrados a 1,1 kilómetros cuadrados. Por su parte, desde la oposición, Partido Socialista de Valladolid tomó la palabra, calificaron la ordenanza de esperpéntica, que no tiene aval científico e irresponsable en cuanto a que obedece a intereses políticos y no a los efectos en la salud de la ciudadanía. Jonathan Racionero es el concejal de Toma la Palabra y Luis Vélez, concejal socialista. El equipo de gobierno parece priorizar su interés meramente político sobre la salud pública, ignorando recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en lugar de seguir el camino que han marcado otras ciudades españolas y europeas, Valladolid se queda, una vez más, atrás en la protección de la ciudadanía. Modifica la disposición transitoria para prolongar dos años más hasta el 31 de diciembre del 27 la restricción al acceso a la zona de bajas emisiones de los vehículos con etiqueta B. Qué casualidad, después de las elecciones municipales, toman decisiones pensando en sus intereses electorales y no en el interés general de los ciudadanos. A su vez, ecologistas en acción, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid y más de una decena de entidades sociales y partidos políticos se expusieron en un comunicado conjunto que leyeron en el Pleno que la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones de la ciudad se presenta para ellos como una regresión y un fraude legal. El enfrentamiento entre soterramiento e integración de las vías volvió a ser objeto de debate en el Pleno, esta vez con motivo de una moción de Valladolid tomada palabra para la puesta en marcha de los cinco proyectos pendientes en la permeabilización de la vía. Se trata de los tres pasos de Ariza, el paso peatonal de San Isidro y la reurbanización de la calle Salud. Actuaciones sobre las que el Ministerio de Transportes también ha pedido respuesta en el requerimiento mandado al Ayuntamiento el pasado 10 de octubre. La portavoz de Valladolid tomó la palabra, Rocío Anguita, insistía en que es urgente dar salida a estos proyectos si no se quiere dejar, dice, a la ciudad empantanada. Es el momento de tomar decisiones y creemos que no podemos dejar a la ciudad parada y empantanada a la espera de no se sabe qué solución, ni buena ni mala. Quedan diez días para que acabe el plazo del requerimiento que ha dado a DIF a este Ayuntamiento para cumplir con el convenio firmado y con la puesta en marcha de estas cinco actuaciones. Este Ayuntamiento tiene compromisos adquiridos en el mismo que debe cumplir. Una moción que fue rechazada por PP y Vox por lo que consideraron un asunto que no corresponde informar en este momento ya que se está analizando todavía en el seno del equipo de gobierno. Y Nalgie Zarandona es el concejal de Urbanismo. Esta respuesta se está analizando con sumo cuidado, con el convencimiento además que nos asiste la razón. Por lo tanto, lo que plantean esta moción, ya se lo han dicho, es erróneo, tratan de adelantar algo que no corresponde a este momento, pero no tenga ninguna duda de que se la contestará y será usted conocedora de la respuesta que va a hacer este equipo de gobierno. Otro asunto que enfrentó equipo de gobierno y oposición fue el debate sobre el Centro de Vida Activa de Arca Real en el barrio de Las Delicias. El PSOE buscaba que se ratificara un proyecto de ampliación en el conjunto del espacio que ha dejado libre Mercadona la reserva de una partida presupuestaria y el inicio de las obras en 2025, aunque lo que finalmente se aprobó fue una enmienda del PP en la que se comprometen a llevar a cabo la ampliación en el próximo año, sin mencionar una partida presupuestaria y con la ejecución de dos salas de más de 100 metros cuadrados. Escuchamos a la concejal socialista Rafi Romero y al concejal de Personas Mayores, Servicios Sociales y Familia, Rodrigo Nieto. La reclamación de la ampliación de este centro ha sido histórica. Es una ampliación que lleva mucho tiempo y la oportunidad de ampliación también es ahora, la oportunidad la tenemos ahora. Han tenido un año para recuperar el espacio y un año después también estamos sin ideas, sin proyectos y sin presupuesto para el 2025. Ahora que se ha ido a Mercadona es cuando vamos a hacerlo, es cuando ya hemos dicho públicamente que queremos que ese lugar sea para un centro de vida activa, donde hemos dicho que vamos a habilitar dos salas amplias de más de 100 metros cuadrados y más adelante intentaremos hacer el centro de vida activa al completo. El gobierno licita en 2,3 millones de euros la redacción del proyecto de la nueva ciudad de la justicia de Valladolid. Proyecto que se ubicará en el entorno del antiguo Colegio El Salvador con fachadas a la plaza de San Pablo y a la calle del Cardenal Torquemada. El plazo para la presentación de ofertas concluye el 7 de enero de 2025 a las 7 de la tarde y una vez adjudicado, la empresa elegida contará con dos años y nueve meses para ejecutar el contrato de la redacción del proyecto. El pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la realización del contrato de servicios de redacción del proyecto, la dirección de obra, la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la construcción de la nueva ciudad de la justicia en Valladolid. La superficie total construida se estima en más de 22.000 metros cuadrados y de acuerdo con los módulos establecidos de coste de ejecución material, el presupuesto no superará los 26,8 millones de euros. Publicada la convocatoria de ayudas al alquiler de la Junta con un presupuesto inicial de más de 19,5 millones de euros. Unas ayudas que en las propias bases de la convocatoria contemplan ampliarlo con 31 millones más. Por lo tanto, el desembolso podría alcanzar los 50,5 millones de euros. La convocatoria anterior, que se resolvió el pasado 6 de junio, benefició a más de 18.000 familias con escasos recursos económicos con un montante de 40,6 millones. El plazo para la presentación de las solicitudes se amplía entre el próximo 2 de diciembre y el 31 de enero de 2025. La renta que se paga en la vivienda para optar a la ayuda cuenta con un límite de entre 375 y 500 euros que se amplía hasta 450 de mínimo y 550 de máximo para la ciudad de Valladolid. Esos límites pueden llegar hasta los 800 euros para familias numerosas, personas con discapacidad del 33% o más y familias con vulnerabilidad sobrevenida. Además, por segunda vez, se incluye alquiler en habitación con un mínimo de 150 y un máximo de 200 euros en función de la población en la que se encuentre. Absoluta normalidad en la primera de las seis jornadas de huelga del transporte de viajeros, que tuvo un seguimiento masivo tanto en los de líneas regulares y transporte escolar como en los autobuses urbanos. Así lo confirmó el propio subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, que explicó que la huelga se desarrolló sin incidentes. Ha habido algún piquete informativo en las puertas de Ovasa sin incidentes mayores. Los autobuses han salido, los designados de servicios mínimos por lo menos, han salido con normalidad y también ha habido un piquete de unas 14 personas en la estación de autobuses que también dejan desarrollar la jornada con total normalidad. Uno de los colectivos que participó fue el de los trabajadores de Ovasa que se manifestaron con absoluta normalidad entre las cocheras de la propia Ovasa y la subdelegación del gobierno, con la participación de 300 personas. El presidente del Comité de Empresa, Arturo Barrul, detallaba en mi bebé Radio Valladolid las causas que han llevado a la huelga al sector. Está riquete demostrado a través de las propias instituciones que tenemos problemas de salud cuando pasamos los 55 años, no se nos aplique esa jubilación. Hay que hacer la profesión más atractiva, pero no la podemos hacer los trabajadores. Eso es única y exclusivamente de los empresarios. Hay problemas de músculos teléticos, de audición, problemas psicológicos, problemas de corazón. Y estas cosas lo que nos llevan es a esta reivindicación nacional. El Ayuntamiento de Valladolid fijó un 70% de servicios mínimos ya que consideran que se trata de un servicio esencial, algo que no ha gustado a los trabajadores, que habían solicitado entre un 20 y un 30%. Para el gerente de Ovasa, Eduardo Cabanillas, se trata de un porcentaje más que justificado. Cada operador ha determinado sus servicios mínimos dependiendo de las necesidades que tiene la ciudad. Le pongo un ejemplo. En Madrid, el servicio mínimo es del 75%. Por lo tanto, yo creo que nosotros hemos justificado en nuestros informes técnicos la necesidad de que el servicio mínimo sea el 30%. Con eso también estamos dando capacidad a los trabajadores a hacer huelga. De hecho, el resto, o ese 30%, prácticamente han hecho huelga todos. La de ayer fue la primera jornada de convocatoria de huelga que podría mantenerse los días 11, 28 y 29 de noviembre y 5, 9 y 23 de diciembre, fecha a partir de la cual podría convertirse en indefinida. Proyecto Rumbo evidencia la necesidad de decisión de las personas con discapacidad ante nuevas situaciones de habitabilidad. El resultado que arroja la apuesta en práctica del estudio es el de transmitir que las personas con discapacidad tienen la capacidad y la posibilidad de decidir el lugar en el que quieren vivir de la mano de los apoyos que requieran en cada momento de su vida. Este es el objetivo principal que trasladan las entidades del proyecto desarrollado por Impulsa Igualdad, la Federación de Autismo, COCENFE y ASPACE. Francisco Sardón, el presidente de Impulsa Igualdad, explicaba las acciones que se han llevado a cabo dentro del estudio. Hemos hecho investigaciones y también se han puesto en marcha acciones para domotizar e incorporar elementos de autonomía personal en más de 20 viviendas de personas con gran discapacidad para que también demostremos que con la domótica y con el apoyo de asistencia personal las personas con discapacidad pueden vivir perfectamente en su domicilio. Además, dentro del proyecto RUMBO, las entidades sociales han destacado la importancia de seguir progresando de la mano de las instituciones públicas, unas instituciones que ya avanzan en la implantación y puesta en marcha de las acciones extraídas de las pruebas piloto. Así lo explicaba Alfonso Romo, diputado de Familia, Igualdad y Acción Social de la Diputación Provincial de Valladolid. El proyecto luego lo tenemos que desarrollar nosotros con nuestras competencias y con nuestras políticas. Es muy interesante a medida que se va desarrollando lo que es la ley de discapacidad intelectual y física que también se van generando nuevas oportunidades de cómo estas personas quieren realizar su proyecto de vida. Para ello es cierto que las instituciones públicas debemos darle esa cobertura a ese apoyo que necesitan este tipo de proyectos RUMBO. Con motivo de la Semana del Daño Cerebral, Aspaín Castilla y León reafirmó su compromiso con la rehabilitación de personas afectadas por daño cerebral adquirido una condición que afecta a más de 420.000 personas en España y a cerca de 5.700 en Castilla y León. Aspaín destaca el trabajo de rehabilitación integral que realiza en su unidad de rehabilitación neurológica en Simancas, un centro pionero en la atención a personas con daño cerebral que recibe a unos 170 pacientes adultos y pediátricos al año. El daño cerebral tras la dan es una lesión que surge principalmente como consecuencia de un ictus que representa el 78% de los casos, así como de traumatismos clonencefálicos, anoxias o tumores cerebrales. Desde la entidad inciden en que las secuelas son diversas y pueden incluir problemas físicos como la pérdida de movilidad, dificultades para hablar o problemas cognitivos y emocionales como la pérdida de memoria, la depresión o los cambios de comportamiento. Tres detenidos en León por utilizar una tarjeta extraviada en Valladolid para extraer 3.000 euros en distintos cajeros. La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos cuando una persona denunció el hurto de su cartera en el interior del establecimiento de hostelería de la capital vallisoletana. El denunciante explicó que después alguien hizo uso de las tarjetas de crédito que portaba en su interior para extraer de diferentes cajeros automáticos la cuantía de casi 3.000 euros. Tras realizar las pesquisas para esclarecer los hechos, los agentes de la Guardia Civil determinaron que la cartera fue extraviada por el denunciante y posteriormente recogida por una pareja de clientes del mismo establecimiento. De la misma manera, se solicitaron informes a distintas plataformas de pago y entidades bancarias llegando a la plena identificación de las personas que se apropiaron de la cartera y realizaron estas extracciones fraudulentas de dinero. Finalmente, los investigadores se desplazaron a la provincia leonesa y tras lograr la localización de tres personas involucradas procedieron a la detención de dos mujeres y un hombre como responsables de los delitos. A juicio por vender un coche de ocasión por 7.500 euros y ocultar que requería de otros 12.000 en reparaciones. El acusado deberá responder de un delito de estafa y de otro de tentativa de estafa procesal en concurso medial con un delito de falsedad en documento privado. Por ello, la acusación pública le solicita un total de tres años de cárcel a razón de 15 meses de privación de libertad por el primero y otros nueve por el segundo, junto con una multa de 1.200 euros. La vallisoletana Rebeca Arroyo toma hoy posesión como procuradora por Vox en las Cortes de Castilla y León. La que fuera número 4 de la formación por Valladolid en las últimas elecciones autonómicas ocupa así el lugar en el Parlamento Autonómico del recientemente fallecido Francisco Javier Carrera. Según informó Vox, Rebeca Arroyo es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y técnico especialista en Gestión y Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de San Jorge. Esta toma de posesión tendrá lugar en el marco de un nuevo Pleno Ordinario en las Cortes de Castilla y León. En él, entre los muchos asuntos que se debatirán, habrá uno que afecta directamente a Valladolid. La procuradora socialista Isabel Gonzalo preguntará al Ejecutivo Autonómico directamente que qué obras está realizando la Junta de Castilla y León en el Centro Residencial de Personas Mayores en el barrio de Parquesuel en Valladolid. Ya se conocen los ganadores del segundo concurso de tapas por comarcas de Valladolid. El restaurante La Dama de la Motilla de Fonsaldaña se proclamó vencedor con su propuesta Bacalao-Ajo Arriero, una tosta de pan casero de pimentón brandada de bacalao, crujiente de patata frita, alioli de ajo asado, esferas de pimentón y flor de ajo. El segundo clasificado fue el restaurante Melida Wines, ubicado Melida de Peñafiel, con su propuesta Arepita de Peñafiel, mientras que el tercer clasificado fue el Mesón Mario Belli, situado en Cogedres del Monte, que presentó su propuesta va de tapas. El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza hoy a las 7 de la tarde la charla Otras Miradas a la Obesidad Infantil. Una conferencia incluida en el décimo ciclo a tu salud, impartida por Marta Ested Vázquez Fernández, pediatra y profesora asociada en la Universidad de Valladolid. Desde la organización trasladan que la obesidad infantil es un importante problema de salud pública que afecta a un gran sector de la población, pues casi 4 de cada 10 niños padecen sobrepeso u obesidad, u otra afección que va más allá de la etapa infantil, ya que hasta el 55% de los niños con sobrepeso será adulto obeso. Mantienen que el problema es tan grave que la Organización Mundial de la Salud la ha declarado como la pandemia del siglo XXI y las consecuencias son peligrosas tanto a nivel individual como colectivo. Cigales celebra Halloween desde mañana con su Pasaje del Terror, una aventura terrorífica infantil y pasacalles. Númeras actividades para todos los públicos que pretenden hacer del municipio de Isoletano el más terrorífico de toda la provincia durante estos días. Desde la organización han transmitido que el plato fuerte de este evento será la séptima edición del Pasaje del Terror, ya que cada año congrega a miles de personas y para este ya hay más de 500 entradas vendidas. El alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, mantenía que la atracción pretende asustar y divertir a partes iguales, pero destacaba la incógnita de no conocer la temática del Pasaje del Terror hasta el mismo día del evento, ya que varía cada año. El Pasaje del Terror ya se han vendido las entradas, tenemos más de 500 entradas vendidas. Estamos hablando de un evento que año tras año va creciendo, va teniendo éxito, ya van siete ediciones. El Pasaje del Terror no es todos los años igual, cada año tiene una temática y es un montón de preparación la que hay previa para llegar a desarrollar este pasaje que al final los vecinos ya no solo acuden a pasarlo bien, algunos a pasar miedo, otros a reírse, sino también a descubrir qué nos han preparado. Y en deportes después ampliaremos, pero hoy hay partido para el Real Valladolid que disputa la primera ronda de la Copa de Su Majestad el Rey. Lo hará en el campo del Astur, equipo asturiano de la sexta categoría del fútbol nacional a partir de las nueve de la noche. Va con bajas el equipo vallisoletano, como las de César de la Hoz y Jeng por lesión, Kennedy por sanción y por decisión técnica se han quedado en Valladolid, entre otros Marcos André o Darwin Machis. El partido hoy a las nueve, como decimos, ese Astur, Real Valladolid de la primera ronda de Copa. Y a esta hora de la mañana vamos a marcharnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias Alberto. Gracias a ti Diego. Para conocer la última hora del tiempo, nos acerca toda esa información, Luz Cepeda. Luz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ambiente soleado en la provincia de Valladolid, las temperaturas suben un poco más. Por la tarde sí que aumentarán las nubes y podríamos tener por la tarde alguna lluvia débil y dispersa. Esperamos alcanzar 21 grados en Valladolid, Medina del Campo y Tordesillas. El viento del este y nordeste con algunas rachas fuertes es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Luz. En cuanto al tráfico, se anuncian tres nuevos cortes para hoy en la capital, en el centro. Hablamos de la calle Nicolás Salmerón, también hablamos en este caso entre la Plaza Circular y la calle Miguel de Prado. También de la calle Alonso Pesquera, entre la Plaza de la Cruz Verde y Santuario, en este caso de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y de la calle José María Lacor, entre Simón Aranda y Plaza de la Cruz Verde, de 7 y media de la mañana a 8 de la tarde. En lo que respecta a la red provincial de carreteras, se mantiene el corte total de la A601, entre el kilómetro 4,4 y el 14 en ambos sentidos. Es decir, entre Valladolid y Aldea Mayor de San Martín. También corte total de la VA30, en arroyo de la encomienda, en sentido decreciente de la kilometración. También en ese municipio hay obras que atañen a la A62. Obras también en la Nacional 601, entre Laguna de Duero y Buecillo. En la A6, en Villanueva de los Caballeros. También en el cruce de la Nacional 122, entre Quintanilla de Arriba y Padilla de Duero. Y corte total de la VP5501, entre Villanubla y Bamba. 8 y 23 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa, la primera de este video Valladolid. Y a la vuelta, repasamos los asuntos más destacados del pleno que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Valladolid. Y del que se habló, entre otras cosas, de esa nueva zona de bajas emisiones. O de la polémica con la integración y el soterramiento. Ahora lo contamos. Este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición. Junta de Castilla y León ¡Ay, Marta! Cada día estoy más contenta con residencias Amavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar, me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades. Amavir. Nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10. 901 30 20 10. Tu familia, tus amigos, tu pareja. Lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva. 30 años juntos luchando contra la adicción al juego. Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplias horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre. En horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1. Y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en la calle Angustia 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil. ¡Vive Valladolid! ¡Vive Valladolid! Con Diego Rivera 8 y 26 minutos de la mañana. Como decíamos, hay que repasar algunos de los sonidos más destacados del largo, larguísimo pleno municipal que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Valladolid. Tan largo que empezó a las 9 de la mañana y acabó cerca pocos minutos, muy muy pocos minutos antes de las 3 de la tarde. Se debatieron muchos asuntos y se aprobó finalmente esa nueva zona de bajas emisiones de Valladolid. Después de una semana en la que Vox puso en duda si iba a apoyar o no al Partido Popular en esa nueva ordenanza, en la votación de la ordenanza, el acuerdo al que se llegó a final de la pasada semana permitió que Vox consiguiera introducir dos enmiendas al texto y eso hizo que finalmente la formación de Irene Carvajal aportara los votos necesarios para que la zona de bajas emisiones de Valladolid ya tenga su normativa y vaya a entrar en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2025, aunque ya saben que las sanciones no van a empezar hasta el mes de junio para el primer tipo de vehículos y ya no empezarán hasta el 1 de enero de 2028, por ejemplo, para los vehículos con etiqueta B. Mucho debate, posiciones absolutamente encontradas entre equipo de gobierno y oposición, así que vamos a escuchar sonidos en primer término del concejal de tráfico y movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, que fue lógicamente quien defendió la implantación de esta nueva zona de bajas emisiones, de esta nueva normativa, de esta ordenanza de la zona de bajas emisiones. Decía Gutiérrez Alberca que persigue muchos objetivos más allá de reducir la contaminación, los explicaba. Llegamos ya a la aprobación definitiva cumpliendo aquellos aspectos que nos marcan estas normas, los objetivos de la planificación dentro de la zona de bajas emisiones están dirigidos a reducir la concentración de los principales contaminantes en la calidad del aire, a reducir la intensidad del tráfico y mejorar la seguridad vial, disminuyendo la siniestralidad, a cambiar los hábitos hacia una movilidad más sostenible, favoreciendo vehículos menos contaminantes, el transporte público, la movilidad activa, acelerar el proceso de renovación y actualización del parque de vehículos y contribuir a una disminución del ruido. Esto no se trata exclusivamente de medidas prohibitivas que pretendan que accedan menos vehículos, no. Hay que verlo en un conjunto de actuaciones en las cuales en ese conjunto de actuaciones hay otros elementos como puede ser el ruido. Las alegaciones al final han sido el gran objeto de debate, evidentemente. Las cuantificaba Alberto Gutiérrez Alberca, hasta 72 por parte de diferentes partidos políticos y colectivos sociales y vecinales. Confirmaba que 15 de ellas sí se han aceptado. Se nos han presentado 72 alegaciones en el proceso de participación pública. Hemos aceptado 15 alegaciones, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con las familias numerosas de carácter especial, aquellas que tienen que ver con el acceso a los centros de los colegios y aquellas que tienen que ver con demorar hasta las sanciones de la ordenanza hasta el año 31 de diciembre de 2027, 1 de enero de 2028, de los vehículos con etiqueta B. Creo que son unas buenas aportaciones las que se han realizado para la mejora del texto. Hay que agradecer a los alegantes, como digo, 15 alegaciones, asociaciones de todo tipo. Hemos aceptado de la Fundación Personas, hemos aceptado alegaciones de FECOSVA, hemos aceptado alegaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos Condensures, de Ecologistas en Acción, respecto al proyecto técnico, de Comisiones Obreras. Bueno, creo que ha sido un proceso participativo interesante y quiero agradecer también la participación de todos los grupos políticos en la realización de este texto. Como decimos, dentro de ese apartado de alegaciones presentadas y las que se han tenido en cuenta estaban las de Vox. Recordamos la exención para que puedan pasar a esa zona de bajas emisiones mujeres embarazadas y personas con problemas de salud que desaconsejen la utilización del transporte público. Pues bien, sobre esas enmiendas de Vox, el concejal socialista Luis Vélez recordaba, le recordaba a Alberto Gutiérrez Alberca lo que dijo la semana pasada, que eran excesivas en detalles y de difícil justificación ahora se han aprobado. Mire, señor Gutiérrez Alberca, usted, para justificar públicamente que no aceptaba las enmiendas de Vox, dijo, entra en un nivel excesivo de detalle, que no es propio de una ordenanza de estas características. Algunas de estas excepciones son de difícil justificación, dijo literalmente. Las propuestas tienen que estar alineadas con el proyecto técnico y ser adecuadas para Valladolid. ¿Qué ha cambiado en estos días para que modifique su opinión y ahora parezca que sí que lo que no podía ser, lo que no estaba justificado, ahora sí que lo esté y les vayan a aprobar estas enmiendas? ¿Qué va a hacer el Vox con esta ordenanza? ¿Se la va a tragar también, como se la tragó en la comisión? ¿O va a hacer lo que dice realmente porque va a ser una ordenanza malísima y va a traer los males del mundo a la ciudad de Valladolid? Mire, están aprobando una ordenanza prohibicionista. Y hablo en el lenguaje que ustedes mismos hablan. Es una ordenanza prohibicionista. Es lo que ustedes han estado explicando en los últimos años y, sin embargo, a lo que ahora van a votar a favor. Una ordenanza que, desde luego, no piensa en las personas, no piensa en la salud. Y desde también la oposición, Jonathan Racionero, el concejal de Valladolid, toma la palabra, mandaba un mensaje. A su juicio han priorizado los intereses políticos a la salud de los ciudadanos y Valladolid se queda atrás. Con esta cobertura mínima, será imposible alcanzar el objetivo de disminuir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, como prometía este mismo ayuntamiento. La evidente falta de ambición en esta medida convierte la iniciativa en un simple formalismo burocrático, dejando de lado la verdadera necesidad de mejorar la calidad del aire y, de tal modo, la vida de las personas. Usted lo ha dicho en la primera intervención, señor alcalde. Este ayuntamiento siempre luchará por el bienestar de los vecinos y vecinas, pues en este caso, otra vez más, está fallando. El equipo de gobierno parece priorizar su interés meramente político sobre la salud pública, ignorando recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, cuyas directrices podrían reducir hasta un 80% las muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica. Sin embargo, en lugar de seguir el camino que han marcado otras ciudades españolas y europeas, Valladolid se queda, una vez más, atrás en la protección de la ciudadanía, especialmente en un contexto donde los problemas respiratorios y el asma infantil aumentan alarmantemente debido a la mala calidad del aire. No nos vale concumplir con la legalidad, lo hemos dicho una y otra vez. Queremos ir mucho más allá. Queremos que la gente en nuestra ciudad esté más sana y viva en un entorno en el que la calidad del aire sea referente y vanguardia en nuestro país y en el mundo. Las modificaciones introducidas por el equipo de gobierno no solo reducen el área de aplicación de la zona de bajas emisiones, sino que también relajan los plazos y las restricciones de circulación para vehículos contaminantes. Un Jonathan Racionero que decía que el Partido Popular ha aprobado esta zona de bajas emisiones por Vox, simplemente para que el gobierno no salte por los aires. El equipo de gobierno ha abandonado las políticas progresistas de movilidad implementadas en el pasado. Hoy, bajo la influencia y presión de Vox, este alcalde únicamente está enfocado en intentar que el gobierno no se rompa en pedazos y salte por los aires. ¿Cómo explica, si no, señor Alberca, que hace unos días en comisión Vox presenta unas enmiendas prácticamente iguales a que las presentadas a este pleno y usted no dudará entonces en rechazar? ¿Qué es lo que ha pasado en estos días para que ahora decidan aceptarlas? Sus votantes al final pensarán que quienes mandan no son ustedes, sino Vox, sus agentes, los que tienen al lado. Y sobre otros asuntos, la zona de bajas emisiones evidentemente quedó aprobada, ya digo, con los votos a favor de Partido Popular y de Vox. Los votos en contra de PSOE y Valladolid toma la palabra. Al contrario, sucedió con la siguiente moción de la que vamos a hablar. La que presentó Valladolid toma la palabra para tratar de impulsar esos cinco proyectos que se enmarcan dentro del requerimiento que envió el ministerio al ayuntamiento para que cumpla con el convenio de la integración. Ya saben que no solo eran esos 11 millones de euros exigir que se pagaran por parte del ayuntamiento, sino que también había otra serie de proyectos encima de la mesa. Pues bien, sobre ellos se habló y en primer término la portavoz de Valladolid toma la palabra, Rocío Anguita, recordaba que quedan apenas dos semanas para contestar a ese requerimiento y que Valladolid no puede quedarse paralizada y empantanada. Es el momento de tomar decisiones. Y creemos que no podemos dejar a la ciudad parada y empantanada a la espera de no se sabe qué solución. Ni buena ni mala. Pensamos que este pleno es el espacio de debate donde debemos acordar y decidir sobre los asuntos de futuro a medio y largo plazo de la ciudad. Quedan diez días para que acabe el plazo del requerimiento que ha dado Adif a este ayuntamiento para cumplir con el convenio firmado y con la puesta en marcha de estas cinco actuaciones. Este ayuntamiento tiene compromisos adquiridos en el mismo que debe cumplir, ya que si no, puede llegar el momento en que no solo caigamos en la parálisis total sin tener alternativas viables, sino que además podemos comprometer gravemente las finanzas municipales y el resto de servicios que ofrecemos a la ciudadanía al tener que liquidar una sociedad que tiene más de 400 millones de deudas gracias a la excelente gestión del Partido Popular en este ayuntamiento de la mano del exalcalde León de la Riva. La respuesta por parte del concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, llegó insistiendo en que el ayuntamiento no está incumpliendo el convenio y que están analizando todavía la respuesta que van a dar a ese requerimiento del Ministerio. A día de hoy, repito, no hay incumplimiento en modo alguno del convenio suscrito con la sociedad alta velocidad por el Ayuntamiento de Valladolid. El ayuntamiento va a responder, este equipo de gobierno es al que le corresponde responder a ese requerimiento y evidentemente lo va a hacer en tiempo y en forma, pero nos corresponde responder, yo no le voy a decir a usted antes del plazo qué voy a contestar al órgano que me está pidiendo respuesta a este requerimiento, como usted podrá comprender. Además, esta respuesta se está analizando con sumo cuidado, con el convencimiento además que nos asiste la razón. Por lo tanto, lo que plantean esta moción, ya se lo han dicho, es erróneo, tratan de adelantar algo que no corresponde a este momento, pero no tenga ninguna duda de que se la contestará y será usted conocedora de la respuesta que va a hacer este equipo de gobierno. Preguntaba Rocío Anguita si tienen ya un plan alternativo a ese convenio de integración. Señores del equipo de gobierno, ¿cuál es su plan? Cuéntenos cuál es su plan, porque este es el espacio de contarle a la ciudad de Valladolid cuál es su plan. ¿Qué van a contestar en diez días? ¿Tienen un plan B? No lo sabemos, porque el plan A no existe. No tienen un proyecto encima de la mesa, no tienen nada. Sus socios, que hasta ahora les ha seguido en la aventura de ver qué pasaba con el pago de este año, ya ha dicho que va a pagar, que es la Junta de Castilla y León, y ya ha metido en el presupuesto del año que viene lo que le toca pagar el año que viene. Piensen que si quieren hacer un proyecto diferente para esta ciudad, tienen que buscar el consenso de toda la ciudad, y ese no está ahora encima de la mesa. Ustedes no trabajan para eso, trabajan solo para lo suyo, que es legítimo, pero no es razonable para llevar a esta ciudad los próximos 20 años. No es razonable. Pedro Herrero, el portavoz del Grupo Socialista, insistía en que se dé respuesta, pero también ponía el foco en otro asunto. No pueden cumplir, su palabra dice, porque no es viable. Cuando usted tomó posesión como alcalde, gracias a los votos de Vox, usted sabía que tenía que pagar 11 millones este año y 8 millones al año siguiente. Usted lo sabía. Y no paga porque no le da la gana. Y usted no entrega los suelos de los nuevos talleres de Renfe porque no le da la gana. No por ninguna otra... Usted pone muchas excusas, pero la única razón es que no le da la gana, porque no puede cumplir su palabra. Y estos pasos pasan exactamente lo mismo. Son soluciones que están listas para dar una respuesta, una solución de movilidad a los vecinos de Valladolid, que bien la necesitan, señor Carnero, como tiene usted la movilidad en Valladolid, pero usted no quiere porque no le da la gana. Por tanto, es su voluntad, su voluntad política, la que se está cumpliendo, la de llevarnos al agujero. Participó en este momento el alcalde, Jesús Julio Carnero, que habló de esos 11 millones de euros que debe aportar el ayuntamiento a la sociedad Valladolid a alta velocidad y criticó a la oposición, que dice, se posiciona con los intereses del ministerio y no con los de Valladolid. Es que ahí tienen a un portavoz que tiene que defender los intereses de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid y se dedica a defender la posición que impide que podamos disfrutar durante el año 2024 de 11 millones que van a revertir en actuaciones propias específicas de todos y cada uno de los vallisoletanos. Esta es la oposición que tenemos, no es la que nos merecemos, pero esta es la que existe y, por tanto, señores vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid, este gobierno municipal va a seguir defendiendo los intereses de los grandes proyectos de la ciudad, pero también de los proyectos diarios de la misma. Y con esos 11 millones se pueden atender muchísimas actuaciones. Y precisamente hilando este asunto, el del soterramiento, con otra de las mociones debatidas, la del Centro de Vida Activa de Arca Real en el barrio de las Delicias, habló la portavoz de Valladolid, toma la palabra, Rocío Anguita, apostaba por mejorar la vida de las personas de ese barrio de las Delicias, de esa zona al otro lado de las vías, como se suele decir, pedía que dejen de pensar en soterrar en planes a 20 años y apuesten por mejorar con ese Centro de Vida Activa la vida de la gente hoy. Llevamos varias horas en este pleno hablando de cómo mejorar la vida de los vecinos y las vecinas que viven al otro lado de la vía. Y todo parece pasar por poner unas vías debajo de la tierra, un hechizo mágico que va a mejorar las viviendas, los servicios sociales y todos los problemas que tenemos en los barrios del este de la ciudad. Pues miren, aquí tienen algo bien concreto que hacer para mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas de la zona este, a los que tanto dicen defender con no se sabe qué proyecto. Comprometanse con ellos y con el Centro de Vida Activa de Arca Real, que lleva años pidiendo más espacio para el desarrollo de sus actividades para que ninguna persona mayor se quede en casa porque no hay sitio, como está pasando ahora mismo. Es sencillo, cuesta poco dinero. Yo no hablo de miles de millones de euros, como ustedes cuentan, para esas obras faraónicas que quieren hacer en la vía. No estamos hablando de eso, estamos hablando de mucho menos dinero y es algo que se puede hacer a corto plazo. Ahora, el año que viene, para solucionar y mejorar la vida de las personas mayores. Hoy, no dentro de 20 años, no, hoy. Precisamente, Rafi Romero, la concejal socialista, que era la que presentaba esta moción, reconocía eso mismo, que hay que ampliar ya ese Centro de Vida Activa de Arca Real en Las Delicias. En el Centro de Vida Activa de Arca Real son casi 300 personas las que no han podido acceder a las actividades. Yo creo que es un número importante y es un número a tener en cuenta. La reclamación de la ampliación de este centro ha sido histórica. Es una ampliación que lleva mucho tiempo. Y la oportunidad de ampliación también es ahora. La oportunidad la tenemos ahora. Han tenido un año para recuperar el espacio y un año después también estamos sin ideas, sin proyectos y sin presupuesto para el 2025. Esa es la realidad. Y es un espacio alcalde que está siendo ya vandalizado. Por lo tanto, ahora es el momento. Se requieren respuestas ágiles, no quimeras. Yo creo que hoy es la oportunidad para que salgamos aquí con un compromiso de que ese centro se va a ampliar, porque es la oportunidad. Estamos pidiendo una rehabilitación integral. No se está pidiendo espacios pequeños. Es necesario ocupar todo el espacio y no gastar dinero en balde como se está haciendo con otras obras de la ciudad. Hay que abordarlo a lo grande. No queda otra solución. Hay que hacerlo ya y hay que hacerlo en el 2025. Y Rodrigo Nieto, el concejal de Servicios Sociales y Personas Mayores, ponía el foco en el 2025, sí, para hacer una ampliación por ahora a menor escala. Ya se verá en el futuro si se puede hacer la ampliación que demanda el PSOE. Y criticaba precisamente a los socialistas pedir esto ahora y no haber hecho nada, dice, en los últimos ocho años. Yo entiendo que traigan la moción, porque necesitan que parezca que se hace algo. Yo lo entiendo. Ocho años. Ocho años han estado gobernando. Y en ocho años no han hecho la ampliación del centro. Ocho años, señor Herrero. Ocho años. Ah, estaba Mercadona. Estaba Mercadona. Y no se podía haber buscado otro lugar. Otro terreno. Otra zona. Ocho años. Pero no han hecho nada. Ahora que se ha ido a Mercadona, es cuando vamos a hacerlo. Es cuando ya hemos dicho públicamente que queremos que ese lugar sea para un centro de vida activa. Donde hemos dicho que vamos a habilitar dos salas amplias de más de 100 metros cuadrados, que es lo mismo que hay en el otro lado, para intentar dar solución y cobertura a las actividades que hay actualmente. Ese es el compromiso que tenemos. Y más adelante, cuando se pueda llevar a cabo, intentaremos hacer el centro de vida activa al completo en esa zona. Rafi Romero, la concejal socialista, tildaba esta enmienda que finalmente se ha aprobado. Estas intenciones por parte del Partido Popular, del concejal Rodrigo Nieto, de tomadura de pelo por la ausencia, la falta de detalles concretos. ¿Cuánto dinero? No concreta nada. Esta enmienda de sustitución es una tomadura de pelo. Digan cuánto espacio, digan con qué proyecto, digan con cuánto dinero y digan que efectivamente en el 2025 esto va a estar hecho. Esta es la respuesta que todo el mundo está esperando. Las personas mayores de 65 en este caso y delicias enteras. Bueno, pues son algunos de los asuntos destacados del pleno que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Valladolid. 8 y 46 minutos de la mañana. Hacemos una pausa a la vuelta y hasta las 9 hablamos del Día Mundial del Ictus. Viverradio Valladolid en el 99.9 de TQF. Compramos oro y plata. Somos una empresa dedicada a la compra de objetos de oro y plata, ofreciendo a nuestros clientes una forma fácil y rápida de obtener dinero en efectivo. Compramos oro y plata usado, deteriorado, en desuso, monedas, relojes, brillantes, joyas, cuberterías, bandejas, candelabros y mucho más. Te ayudamos a obtener el mejor precio por tus piezas. Ven a visitarnos a la calle Cardenal Torquemada 47 en La Rondilla y a la calle Calisto Fernández de la Torre 5 junto a la Plaza Mayor o en la web orocentrovalladolid.com Máxima tasación. Pagamos más que nadie. Nevasa. Funerario y cementerios municipales de Valladolid. Tanatorio Cementerio Las Contiendas. Integrado en un gran jardín. Nichos y sepulturas rodeadas de un amplio entorno verde. Contrate con antelación. Nevasa. Tanatorio Municipal. Servicios funerarios válidos con seguros de decesos. Consulte nuestro plan Prevenir. Nevasa. Su funeraria de confianza. Tu familia. Tus amigos. Tu pareja. Lo que te gusta. Lo que eres. Toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva. 30 años juntos luchando contra la adicción al juego. Fiesta de la salchicha en Zaratán. Del jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre. Encierros, conciertos, música en las calles y la tradicional feria de la salchicha en Zaratán. Conoce todo el programa de actividades en Zaratán.es. No te lo pierdas. Ven a la fiesta de la salchicha en Zaratán. Miren la información con Viverradio Valladolid. Con Viverradio Valladolid. Con Viverradio Rivera. 8 y 49 minutos de la mañana hasta las 9 vamos a hablar del Día Mundial del Ictus que tiene lugar cada año en este 29 de octubre. Se trata de una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España. La primera en el caso de las mujeres. Además, es la primera causa de discapacidad adquirida en la población adulta. Son los casos cada vez que afectan a personas de menor edad. Era una patología asociada a personas mayores. Y ahora también la población joven está sufriendo este tipo de dolencia. Así que para conocer algo más sobre el asunto y también para incidir en una campaña que han puesto en marcha desde la Fundación Casa Verde. Vamos a saludar al presidente de esta fundación, Alberto Jiménez Artés. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros para en un día como este. Para también hacer esa labor, yo creo importante, pedagógica sobre el Ictus. Yo creo que la primera pregunta tiene que ser obligada. ¿Cuáles son esos principales síntomas que se presentan, esas primeras pistas que nos da el cuerpo en relación al Ictus? Pues esos primeros síntomas podemos reducirlos a un fuerte dolor de cabeza, intenso, diferente a cualquier otro que hubiéramos tenido antes. Una pérdida al hablar, dificultad al hablar, que no sabemos por qué, pero me cuesta hablar. O pérdida de visión. Y luego puede haber una parte de la cara que se nos queda endurecida, o el cuerpo que con mucha flojedad, con mucha dificultad para andar, por ejemplo. Si reunimos al menos, cualquiera de ellas puede ser causa de Ictus, pero si tenemos dos de ellas, con toda seguridad estamos sufriendo un Ictus en ese momento. Si hablamos de las causas, Alberto, ¿se pueden catalogar algún factor de riesgo que pueda provocar que tengamos un Ictus? Sí, los factores de riesgo son el estrés, es la tensión alta, son los malos hábitos de vida. Todo eso es lo que nos puede originar un Ictus. Y además, lo importante es que el 80% de las causas de Ictus son evitables si nos cuidamos y tratamos mejor nuestro cuerpo y nuestra salud. O sea, ¿qué hábitos de vida saludable, entonces? Es algo que sí que hay casos que no, evidentemente, pero bueno, sí que se puede abordar, sí que se puede prevenir en cierto modo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y además es absolutamente necesario debido al enorme aumento que se está produciendo. Incluso en los jóvenes, que usted decía antes, pues hay un incremento de casi el 40% en adultos jóvenes que están sufriendo un Ictus. Que junto a lo anterior se une otro hecho que es significativo, que es el uso de la droga. El uso de la droga tanto en sí misma como en esa mezcla de sustancias que la acompañan, que cuando la inhalamos por la nariz puede causar con una probabilidad alta ese Ictus del que hablamos. Porque el tema de los jóvenes, que nos acabas de contar Alberto, que me parece importante, tiene que ver con esto precisamente, con los malos hábitos de vida a lo mejor, que últimamente se están asentando cada vez más en la población. Por eso hay una enfermedad que hablábamos antes, que afectaba a personas mayores, que asociábamos con la vejez, digamos yo así, que ahora también está afectando a la población joven. ¿Es por esto, por todas estas causas que hemos ido hablando? Es por esto en un porcentaje muy alto. El Ictus puede, y es también genético, puede sufrirlo una persona, aunque tenga unos buenos hábitos de vida. Pero como le digo, casi el 80% se debe a estos factores que estamos hablando, a estos hábitos de vida saludable y a estos consumos de la droga. Y Alberto, importante un aspecto, yo creo que determinante en muchos casos, esa detección precoz, el hecho de localizarlo y ser conscientes de que nos está pasando un minuto antes que un minuto después, puede ser decisivo. Sí, hay una frase que se utiliza mucho cuando hablamos de Ictus, que es el tiempo es vida. En cuanto uno tenga estos síntomas de los que hablábamos al principio, no debe ir a un hospital, que es un error. Debe llamar al 112, que activa inmediatamente el código Ictus, viene a por nosotros una ambulancia y nos va a llevar al hospital que en ese momento está de guardia con un código Ictus, con la unidad de Ictus. De esa manera, perdemos mucho menos tiempo y podemos ser atendidos. Esto está funcionando bien en nuestro sistema. La prueba es que antes una persona de cada tres fallecía y hoy es una persona de cada nueve. Es un buen progreso el campo de la fase aguda, sin duda. Desde luego, pues importante tener ese consejo que nos acaba de dar Alberto Jiménez Artés, el presidente de la Fundación Casa Verde, llamar al 112 si tenemos alguno de estos síntomas en vez de acudir directamente a cualquier hospital cercano que tengamos. Una vez ya, Alberto, en el hospital, por ejemplo, en el Hospital Casa Verde de Valladolid, ¿cómo se trabaja, cómo se trata este tipo de patología? Bueno, antes del hospital, como el Hospital Casa Verde de Valladolid, estamos hablando de la fase aguda. Es en el momento en el que se ha producido el Ictus, la vida está pendiente de un hilo y hay que aplicar según el tipo de Ictus, si es un Ictus isquémico, es decir, se ha producido un obstáculo en la circulación de la viena sanguínea que fluye por el cerebro. Se practican técnicas como la trombolisis o la trombectomía para eliminar ese trombo y que la sangre vuelva a circular y el cerebro pueda tener sanguíneo. Si por el contrario es un Ictus hemorrágico, eso es más complejo, pero también tiene solución, que significa que se ha roto ese vaso sanguíneo y que hay que volverlo a reparar. ¿Qué hay que hacer? Una vez que hemos salvado la vida del paciente, que está estable clínicamente, rápidamente hay que enviarlo a un hospital especializado, a una clínica, dependiendo de la situación personal, especializado en rehabilitación. Es clave. Iniciar una rehabilitación intensiva y temprana nos va a permitir, en el 70% de los casos, que las personas recuperen su independencia o cuidados mínimos. Esos cuidados que engloban a diferentes actuaciones, desde el apartado más físico, digamoslo así, hasta el apartado también de trabajo más psicológico. ¿Se abordan diferentes tipologías de ayuda en este caso? Efectivamente, el tratamiento es multidisciplinar. Intervienen psicólogos, fisios, terapeutas, logopedas, todo eso bajo la supervisión de un médico neurológico y de un médico rehabilitador. Es importante ese equipo multidisciplinar coordinado, trabajando, y es muy importante, desde el minuto uno, una buena acogida. A veces pensamos solo en la enfermedad, en el daño, y no en el enfermo. Esa persona que viene a vernos es una persona que está confusa, está deprimida. Hace 15 días iba andando por la calle y hoy está en una silla de ruedas. Casi no puede hablar, o no puede comer, o no reconoce a sus familiares. Entonces, necesita cercanía, proximidad, motivación, para poder afrontar una rehabilitación intensa que le conduzca a una recuperación de su déficit. Y, Alberto, desde la Fundación Casa Verde, habéis puesto en marcha una campaña, en este caso con motivo de este Día Mundial de Lictus. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, la campaña consiste en concienciar a la sociedad en general y a las administraciones a poner delante el problema de lictus. Como usted decía al principio, es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Y llevar adelante concienciación a través de campañas de prevención y de promoción de la salud para que todos nos cuidemos, nos cuidemos algo más, vigilemos nuestro cuerpo y, al mismo tiempo, también para crear recursos. Castilla León tiene un hospital neurológico de rehabilitación especializado y eso es muy bueno. Pero es necesario continuar en los recursos en otras comunidades autónomas para que puedan tener esos, como digo, recursos de rehabilitación, tanto hospitalarios como luego ambulatorios. La inversión es clave, al final, en todo esto. ¿No siempre llegamos a la misma conclusión cuando vamos de aspectos así? Pues efectivamente, efectivamente hace falta destinar recursos a la rehabilitación. Es verdad que es importante salvar la vida, como no, pero también es importante, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida. Me ha salvado usted la vida y yo se lo agradezco enormemente, pero no me deje usted en una silla de ruedas. Vamos a ver cómo logramos rehabilitar y poner a esa persona otra vez de pie con lo más cerca posible de ello. Pues Alberto Jiménez, artes presidente de la Fundación Casa Verde, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Vive Radio Valladolid y que vaya todo muy bien. Un saludo. Un saludo, muchas gracias, buenos días. Bueno, pues el Hospital Casa Verde Valladolid en la calle Universo, centro especializado en rehabilitación neurológica y física y que ha puesto en marcha esta campaña hoy con motivo del Día Mundial del Ictus. Ya hemos escuchado una patología que afecta a cada vez más población, sobre todo a cada vez más población más joven, algo que es cuanto menos preocupante. Este hábitos de vida saludable es una de las recetas para poder evitar que a lo largo de nuestra vida tengamos un episodio de esos y nos veamos afectados por un Ictus. Estamos a 50 segundos de llegar a las 9 de la mañana. Enseguida arrancamos nuestra segunda hora. Va a estar con nosotros el alcalde de Taraspinedo. Hoy es martes, así que nos vamos a marchar a la provincia. Vamos a hablar también de deporte porque hoy hay partido del Real Valladolid a partir de las 9 de la noche y abriremos el espacio de opinión también en Vive Valladolid. Hoy con Maite Rodríguez y con David Alonso para abordar diferentes asuntos de actualidad. Con todo ello vamos enseguida. Estamos llegando a las 9 en punto de la mañana. No se muevan, seguimos en Vive Valladolid, en Vive Radio, 99.9 de la FM y www.viverradio.es. Gracias por ver el video.